Sobre esta entrega de estos proyectos aquí en el departamento. Bueno, este es un proyecto, es un programa muy importante que ha creado el Gobierno Nacional que se llama Creer y Crear, donde intervienen los tres poderes del Estado, es decir, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal. El Gobierno Nacional hace un aporte del 50% y el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal el 25% restante. Se trata de emprendimientos productivos en el departamento de Rivadavia, que en este caso son dos emprendimientos, uno que crea ropa deportiva, que realmente se ha impuesto muy bien esta empresa en el mercado local y que necesitaban un par de maquinarias para mejorar su calidad de servicio. Y el otro es un grupo de mujeres que están unidas a través de, en forma de cooperativa, de mujeres artesanas que van a crear bolsas ecológicas para todo, para supermercados, regalerías y demás, que ha sido seleccionado este proyecto porque entendemos que va a tener un fuerte impacto en la provincia de San Juan este tipo de bolsas. Así es que nosotros estamos muy contentos porque de esta manera son dos proyectos productivos que permanentemente están tendiendo a crecer, que a veces no pueden crecer lo suficiente porque no tienen los recursos. De esta manera le damos una pequeña ayuda para que sumamos un granito de arena a todos los gobiernos, el gobierno nacional, provincial y municipal, para que la gente pueda crecer y crear fuentes de trabajo genuino, que esto es tan importante. ¿Ya venían trabajando en ese tipo de cooperativa? Sí, hemos venido trabajando en este tipo de proyectos productivos y por eso precisamente recién hace unos minutos hablando con la representante, acá la coordinadora, en San Juan del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la señora Jimena Martínez. En este caso vamos a seguir otorgando este tipo de emprendimiento a otros emprendedores del departamento porque entendemos que de esta manera no le damos el pescado a la gente sino la caña de pescar, es decir, son personas que arriesgan permanentemente, que son precisamente como el nombre lo indica, son emprendedores, permanentemente están con ese ánimo de crecimiento y que a veces, como le dije recién, no tienen los recursos necesarios. Por lo tanto, todos aquellos que tengan proyectos o emprendimiento o que ya estén funcionando y que necesiten alguna herramienta, alguna maquinaria de un valor sustancial, que se arrimen por la Municipalidad de Rivadavia, nosotros por supuesto, los recursos siempre son escasos, son pocos, pero se van eligiendo aquellos proyectos que son más interesantes y que entendemos nosotros después de una evaluación que van a tener mayor impacto en el mercado y que por lo tanto van a crear mayor cantidad de fuentes de trabajo. ¿Los cambios de temas en relación a la pavimentación por el departamento? Bueno, nosotros ya hemos arrancado con el plan 2004, hemos repavimentado todo el barrio Jardín Policial, ahora estamos empezando a arreglar la calle Arenales, que es una calle muy importante, que divide capital con Rivadavia, ahí hay un problema en calle Arenales donde hay una parte que no se ha hecho, la obra de Cloaca no se ha concluido la obra de Cloaca todavía, entonces desde Hermógena y Ruiz hasta Victoria la vamos a repavimentar, porque ahí ya está terminada, pero desde Victoria hasta San Miguel, que son unas ocho cuadras, vamos a realizar la compactación, que es lo que estamos trabajando en este momento, la imprimación, que es un riego de pavimentos, pero no vamos a hacer la pavimentación esperando que o se haga la obra pertinente, que la va a hacer en dos o tres meses, este arreglo, esta obra tiene una durabilidad de unos entre ocho meses y un año, por lo tanto va a quedar en muy buen estado, esperando que se haga la obra de Ose, pero es una calle muy importante, con el corte de Avenida Ignacio de la Rosa.